Vaya aleo de mano que tenemos por aquí. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Muy buenas a todos, creadores, y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy no vamos a tener un tutorial como tal, simplemente tendremos, por decirlo de alguna manera, simplemente tendremos un vídeo explicativo donde, por encima, quiero enseñaros cómo hicimos este trabajito para Perro Loco Games, es un trabajito muy interesante, realizado casi íntegro, lo que es animación, por supuesto, íntegra en Blender, y también en partes de los dibujos en Illustrator, que ahora vamos a ver todo el proceso de cómo hicimos este tema. Todo esto lo quiero hacer porque el juego ha sido compartido, ha sido liberado, para que podáis descargarlo, es un juego de carta, lo descargáis, lo imprimís y podéis jugar en casa, y todo es debido al tema del coronavirus y al yo me quedo en casa, que tenéis que respetar de no salir fuera de casa, para no extender más esta enfermedad que tanto, tanto, tanto está jodiendo todo el tema. Es una muy buena propuesta, ya que así tenemos otra cosita más para entretenernos en casa, y es un juego muy fácil de jugar, es muy intuitivo y muy divertido, sobre todo. Es un juego muy rápido de jugar, y se han hecho unas partiditas, la verdad es que bastante interesantes. Os animo a suscribiros al canal, a darle like y a compartirlo para que sigamos creciendo juntos. Bien, vamos a empezar con el tema. Os explico primero un poco cómo va todo, cómo va toda esta historia, y después nos adentramos un poco más en el mundillo de toda esta animación y de todo este jaleo. Bien, el juego se hizo íntegramente, bueno, íntegramente, la animación, perdón, íntegramente en Blender, pero todas estas cositas que estoy viendo aquí, estas ilustraciones, están hechas en Illustrator, las hizo Chus, el creador del juego, y como veis, pues la verdad, están estupendas. Cuando digo Illustrator, bueno, ya sabéis que aquí se trabaja también mucho con Inkscape, así que, bueno, pues se pueden hacer también en Inkscape y todo este proceso. Y lo dicho, el que trabaja con Illustrator, pues hizo estas ilustraciones para el juego, que son las cartas del propio juego. Cuando decidimos hacer este vídeo explicativo del juego, pues teníamos pensado a lo mejor hacerlo en After Effects, ya que, bueno, pues el paquetado se entiende muy bien entre él, pero al final decidí, en este caso lo decidí, hacerlo en Blender, ya que, bueno, vi que podía trabajar mucho más rápido y darle un toquecito 3D a todo este tema que haría que, bueno, al final quedara bastante resultón y algo un poco más realista. Las manos, como veis, están hechas también en Illustrator y se han convertido a 3D. Os voy a enseñar un poco el vídeo por encima, para que entendáis un poco más el concepto, y ahora seguimos. Vamos al vídeo, que lo tengo por aquí, le doy el play. Le voy a bajar un poquito el volumen, bueno, voy a enseñar un poquito el principio. Bien, voy a bajar el volumen un poquito. Si os fijáis, está hecho todo este efecto, veis la mano como, para darle un poquito más de realismo a todo este tema, todo está hecho, integrado en 3D, todo lo que es el tema. Aquí, mira, esta parte, por ejemplo, es muy interesante porque lo que son los dibujos están hechos en Illustrator, o están hechos totalmente en vectores, y luego se ha convertido a 3D. Este acabado, al final, a mí me gustó bastante porque pudimos darle un toque muy interesante al vídeo. Aquí lo veis, la siguiente parte. Vamos a seguir, voy a darle un poquito más adelante para ver otra parte interesante, por ejemplo, la de los planos principales de los personajes. Aquí veis, mira, vemos el acabado, vemos el personaje, esto, todos estos son vectores que lo hemos luego trasladado a 3D, convertido todo a 3D, para hacer la animación. La animación también está hecha en Blender, y finalmente, pues ya os digo que, bueno, el resultado quedó fantástico. Toda la animación está hecha en un plano secuencia, vamos a Blender. Toda esta animación está hecha en un plano secuencia, con todos los objetos, digamos, en el mismo trabajo. No se ha hecho plano por plano, se ha hecho todo lo que es la animación, veis, en un plano secuencia, y lo único que tiene algunos cortes de cámara, que la cámara, digamos, salta, no es que haya un corte como tal, aunque sí podría serlo, que la cámara salta a diversos puntos, y para, bueno, para hacer, por ejemplo, estos primeros planos de las cartas, explicando cómo va el juego, y también para, pues para eso, para sacar otros puntos de vista. Vemos que también en algunos puntos, pues hay algunas cositas raras, como vemos aquí, la mano que hace aquí en alguna jugada, porque se duplicó la mano, y como esa parte no entraba en la escena, pues no pasaba nada. Aquí tenemos un reloj que entra en un punto de la escena, y veis, el reloj, pues, a ver, ¿dónde está? Aquí está, fijaos dónde está el reloj, está aquí arriba, y cuando entra en escena, baja, lo vemos aquí, veis, aquí la escena, baja, hace la animación, y luego se esconde. Podemos hacerlo de mil formas, pero como tuvimos que hacerlo todo lo más rápido posible, porque vamos un poco a contrarreloj, pues decidí, pues, hacerlo un poco más compadre, como se dice por aquí, e ir quitando y poniendo cosas. Mi idea era que todo estuviera como cuando tú estás haciendo una antigua animación, o podríamos decir un timelapse, o un... a ver cómo se dice, ahora que no me sale la palabra. Sí, digamos un... es que un timelapse no es, es el... stop motion, que no me salía la... no me salía el concepto. Pues lo mismo, es como cuando tienes una mesa y vas a hacer un stop motion, y vas metiendo cosas, y la vas dejando a un lado de la mesa, pues esa era la idea principal que tenía yo a la hora de animar todo esto. Si os fijamos, el cartel que entra aquí, el cartel que entra aquí, está aquí a un lado, y va apareciendo, si os fijáis, va apareciendo, y se vuelve a poner a un lado, como el que lo meten, el que está trabajando, veis los carteles como van entrando, como el que está trabajando en un stop motion, y va metiendo y sacando cositas. Por otro lado, si me meto aquí, veis que la animación también tiene un HDRI de fondo para... todo esto es para el tema del path tracing, para que tengamos algunos reflejitos y algunas historias, y quede todo un poquito mejor, al igual que algún normal map como en la mesa. Y todo es para, bueno, alcanzar un poco de un pseudo-realismo en toda la escena, ya que, bueno, ya se ve claramente que las manos no son reales, pero era todo esto para generar un pseudo-realismo. Aquí tenemos otra cosita, que van entrando los ojos estos que se guardan, si fijamos, ¿dónde están los ojos ahora? Pues, si nos venimos aquí abajo, están aquí escondidos. ¿Veis? Lo que hace el ojo es subir, y aparece, ¿veis en la derecha? Sube, y aparece ahí, como desde el interior, y cuando termina de hacer su trabajo, vuelve a esconderse, al igual que estas cositas que están por aquí. El juego queda bastante bien, Chus hizo las imágenes que están en todo el juego, todo lo que es la ilustración la hizo él, es un gran ilustrador, vemos el acabado de las ilustraciones, que están estupendas, y os aconsejo muchísimo que os descarguéis esta maravilla de juego, que, bueno, que es un placer tenerla gratuita. Por otro lado, lo que es la parte de la escena, por ejemplo, esto se hizo en 3D, aquí vemos también una pequeña lámpara que ilumina toda esta escena, aunque también el HD-Ray hace también su trabajo para el acabado final. Me gustaría que me dejara en los comentarios qué os interesa de este proyecto, si os interesa algo para explicarlo un poco más a fondo de cómo se hizo. Hay una parte muy interesante también, por ejemplo, lo voy a buscar en la animación, a ver, aquí en YouTube, a ver, una parte que me resultó muy divertida, sobre todo de realizar, a ver si la encuentro, que no me acuerdo muy bien dónde estaba, creo que estaba al principio, que es de un pequeño personaje, sí, está al principio, es de un pequeño personaje que aparece, que también se hizo en, aquí está, se hizo en el dibujo en Illustrator y luego se pasó a Blender, se convirtió en 3D, aquí aparece B, y está hecho literalmente en stop motion, es stop motion, no recuerdo si son 3 o 4 frames que se reproducen ahí y está hecho en stop motion. Esa parte lo que se hizo fue generar en Blender, primero se hizo en Illustrator y todo el dibujo, luego se convirtió a 3D en Blender y aparte estas cositas, estos papelitos que caen, se hizo básicamente con las físicas de Blender, además también de las luces, de este efecto de luces que le da este toque tan divertido. Bueno, básicamente lo que es el vídeo de hoy era este, era explicar un poco por encima cómo pudimos hacer este fantástico trabajo del que estoy muy orgulloso de haber trabajado con mi amigo, porque es amigo mío, muy amigo mío Chus, que hizo todo este fantástico proyecto y bueno, es un placer compartirlo con vosotros ya que como grandes creadores de Blender seguramente os interese alguna que otra cosita de esto. Quiero que me dejéis en los comentarios lo que más os ha gustado de esto y sobre todo si os interesa que vayamos más a fondo en algún futuro tutorial sobre algo de esto, ya sea la pequeña animación del muñequito, lo que son los personajes, cómo se convirtieron a 3D o bien cómo desenvolvernos sobre toda esta maraña de historias que tenemos aquí en este proyecto. Es un placer para mí, como os digo, haber trabajado en esto y compartirlo con vosotros. Así que os animo, como siempre, a compartir esto para que sigamos aprendiendo juntos a darle like a este vídeo y sobre todo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Os he dejado en la descripción todos los enlaces al juego, creo que lo debería de haber dicho al principio, pero bueno. Os he dejado en la descripción todos los enlaces al juego, así como la clave para poder descargarlo. También os invito a que echéis un vistazo a la web de Perro Loco Games, donde saldrán muchas cositas en un futuro muy próximo. El creador está trabajando mucho, mucho en este proyecto. Y bueno, también os animo a que vayáis al vídeo final de su página de YouTube, donde está el vídeo y poder dejar allí algún comentario y qué os parece este fantástico juego. Dar las gracias a Perro Loco Games por esta iniciativa de compartir el juego gratuitamente para todo el mundo. Y ya os digo, quedaos en casa, yo me quedo en casa. En casa tenéis una burrada de millones de horas o de días de vídeos en YouTube para no aburriros. Tenéis una burrada de juegos para jugar de todo tipo, tanto de mesa como de ordenador. Y también podéis hacer el pino por dentro de casa y así, pues, yo qué sé, desarrollar esa técnica de hacer el pino por dentro de casa que puede, no sé, a lo mejor en un futuro sale el programa de nuevo que apostamos y podéis ir al programa y haceros famosos. Lo dicho, quedaos en casa y disfrutad de toda esta gran obra de arte que es este maravilloso Dirty Frish de Perro Loco Games. Nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis de suscribiros al canal. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao. Me gusta, mamá mío. Perro Loco Games. Me gusta, mamá mío.